Estas son las razones que impidieron a Semana ganarse el premio prepago Simón Bolívar. Este año Vicky Dávila y Semana destaparon el escándalo de Day Vásquez y Nicolás Petro. Lo revelado permitió capturarlo si el país supo la verdad sobre lo que pasó con el hijo del presidente y la financiación irregular de la campaña Petro. Nicolás Petro le dio revelado la entrevista a Vicky desde el búnker donde estaba detenido. Le dijo, no me voy a inmolar por mi papá. Luego tras visitas de Petro, su hijo se convió de opinión y se echó para atrás. Semana reveló la escandalosa confesión de Nicolás en la fiscalía hundiendo a su papá, su campaña y su gente más cercana, hasta su esposa. Este mismo año Vicky Dávila y su equipo destaparon el escándalo de la ex niñera de Laura Sarabia. Estallaron las chuzadas. Hay varios policías presos y Sarabia y Benetti tuvieron que irse del gobierno. Petro cínicamente regresó a Sarabia. Hay un muerto en la mitad, el coronel Úscar Dávila. Vicky también reveló en Semana los explosivos audios de Benetti en los que quedó claro que si él confesaba cómo entró la plata a la campaña de Petro y de donde venía, todos se iban a la cárcel. Nos hundimos todos, decía Benetti, quien hablaba de 15 mil millones de pesos que consiguió para que Petro fuera elegido. Vicky y Semana todo el año le han abierto los ojos a los colombianos. Anticiparon cómo les pedían un millón de dólares a los extraditables para volver los gestores de paz para no ser extraditados. En la mitad apareció el nombre de Juan Fernando Petro, hermano del presidente. Además Semana destapó el testimonio del ex viceministro de Defensa Ricardo Díaz. Él terminó poniendo al descubierto la corrupción en el ministerio. Hoy Vicky y Semana tienen al comandante del ejército contra las cuerdas porque lo denunciaron por seguimientos ilegales al profesor de inglés de su esposa.